El Alfa El Jefe habló sobre el tema que muchos estaban esperando y era sobre la colaboración de Tecachi Cisnay que había anunciado y que había dado mucho de qué hablar en el género de la música urbana en la República Dominicana, tomando en cuenta varios ataques por la misma. Varios artistas expresaron y se desahogaron muy descontentos por esta decisión de El Alfa El Jefe de querer grabar con Tecachi Cisnay, ocasionando un revuelo en las redes sociales y desde entonces se esperaba una respuesta del Alfa. En esta ocasión El Alfa El Jefe acaba de confirmar que ya no grabará con Tecachi Cisnay, argumentando de que no ensuciaría 12 años de carrera y por lo tanto la colaboración de Tecachi Cisnay queda totalmente declinada. Artistas boricuas como Tempo y el dominicano Rochi RD se habían pronunciado en desacuerdo con El Alfa El Jefe ante dicho anuncio, porque entiende que Tecachi Cisnay es un chota que colaboró con la justicia para poder salir de la cárcel. El más reciente pronunciamiento sobre dicha situación fue el del intérprete urbano Rochi RD, quien aprovechó el mundo de las redes sociales y a través de su cuenta de Instagram se desahogó fuertemente y muy directo. Rochi RD le dijo a El Alfa El Jefe que no intente ponerse esa corona de grabar con Tecachi Cisnay, que recuerde que ha grabado con grandes artistas como Cardi B y que no ponga a la República Dominicana por el suelo al grabar con Tecachi Cisnay. El Alfa El Jefe se había mantenido en silencio, pero en la noche del día de hoy decidió ponerle un punto final al suspenso y colgar el siguiente mensaje donde da por declinada dicha colaboración con Tecachi Cisnay. El Alfa dijo textualmente, no voy a asustiar 12 años de carrera, lo de Tecachi Cisnay no va, repito, no se va a grabar con Tecachi Cisnay, atentamente el animal, te amo Dios. De esa forma culminó dicho mensaje en su Instagram oficial. Recordemos que lo mismo le ocurrió al rapero Boricua Anuel, quien luego de haber realizado un live hablando con Tecachi Cisnay donde insinuaron una colaboración, de inmediato todo el género le cayó encima a Anuel hasta que el rapero dijo públicamente que tampoco grabaría con Tecachi Cisnay. Tú quieres grabar, suelta esa maldita vaina el diablo, el sindicato de Greti está lleno de Oreo, he obligado a grabar ahora con Tecachi, ya suelta eso en banda, tú compórtate como tigre ahora, y oye algo, que tú estás claro que estoy número uno, yo no ando de que buscando de que pás, pero si no es algo que tengo que jalarte la atención, pero suelta eso, ahora tú quieres tu graba entonces, para que te eche lo boris de contrario, porque van a dejar ustedes que el Alfa ponga ese huevo de poner para ir hacia ese nivel, tú sabes que a ti no te sale eso Alfa, ¿me entiendes? Porque ya tú grabaste con Carly B, ¿me entiendes? Ya tú andas durísimo, ya tú has hecho de todo, ¿me entiendes? Entonces los boris que son panas tuyos, ¿me entiendes? Que tú todo el tiempo has estado frío con ese, entonces, pila de gente te lo va a aplaudir, pero al final quiero que tú vas a ganar más aplausos, y esa gente se van aquí ya contigo, tú sabes que a ti te gusta estar frío con ellos, con los boricos, a ellos no les gusta eso, ellos no están en eso, usted vio que Anuel patinó y suelto eso en banda, y no grabó con Tecachi, entonces, ¿por qué tú te quieres poner esa corona? Que tú eres el que más colabora, dice, suelte eso en banda. Gracias.